Hola a todos, les voy a explicar cómo funciona el claxon o bocina o corneta en un automóvil. Básicamente este diagrama es de la marca Toyota del modelo Hilux del año 2008. Pero si ustedes tienen otro vehículo, podría ser que sea parecido. Pero en sí este diagrama, como les digo, es del Hilux del 2008. Así que si tienen una camioneta de ese modelo, incluso los cables van a ser idénticos a esto. Muy bien, dicho ello, vamos a empezar reconociendo las partes que tiene este diagrama. Para empezar, en la parte superior tenemos un fusible de 10 amperios. Por aquí, por más abajo, tenemos un relé, un relevador de 4 pines. A ver, si seguimos bajando, acá tenemos un pequeño conector. Es algo sencillo, lo que hace es unir esos dos cables. O sea, unir dos puntos de los cables. Unir los cables, en otras palabras. Y acá tenemos otro conector, que es un poco más grande. Y si seguimos bajando, tenemos el interruptor de la bocina que se encuentra en el volante del automóvil. Si venimos por acá, por el lado derecho, encontramos dos bocinas, o el claxon. Muy bien. Lo que vamos a analizar es básicamente cómo funciona la bocina. Para eso tenemos que empezar de allí. Si nos damos cuenta, la bocina ya tiene conexión al negativo. Mediante el chasis del vehículo. Ambos ya tienen negativo. Lo que falta para que funcione es el positivo. Ahora vamos a evaluar desde dónde va a venir el positivo. Pues, como siempre, va a venir desde la batería. Primero, de la batería, la corriente va a llegar a un fusible. Pasa por un fusible. Viene por aquí. Y también va a venir por aquí. Pero se va a quedar ahí. Porque el relay está abierto en esta parte. Así que la corriente se va a quedar en ese lugar por ahora. Entonces, el claxon aún no va a sonar. Para que suene, será necesario que se active el interruptor de la bocina. Que se encuentra en el volante, como les dije anteriormente. Si nos damos cuenta, esto va a tener dos cables. Una punta de ese cable va a estar conectado al negativo. Pero va a llegar solamente hasta esa punta. Porque también este interruptor está abierto. Pero si nosotros presionamos este interruptor, se va a unir. Entonces, la corriente va a empezar a pasar por acá. El negativo se va por arriba. Todo por aquí. Va a llegar al relay. Entonces, el relay, como ya tiene un positivo y ahora le llega un negativo, se va a activar. Se va a activar. De esa manera, va a provocar que este platino de arriba se pegue y le dé a pase a la corriente. Entonces, como este ya va a estar cerrado, la corriente va a venir por aquí, va a venir por aquí. Y, ¿adivinen dónde va a llegar? Pues, a la bocina. A ambas bocinas. De esa manera, va a comenzar a sonar la bocina. Y, si nosotros soltamos aquí el interruptor, pues todo se va a desactivar. Va a quedar de esa manera. Como estaba al principio. La corriente solamente va a llegar a estos dos puntos, hasta el relay. Y ahí se queda. Básicamente, de aquí no va a pasar. Si presionamos el interruptor, aquí abajo, entonces, allí sí va a volver a pasar la corriente a ambas bocinas y van a comenzar a sonar. Pues, es así como funciona la bocina en un automóvil. Específicamente, este diagrama es de la Hilux del año 2008. Que todos tengan una bonita vida. Muchas gracias. Chau.